Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Alicia Ollanova y hoy os traigo mi organización de toda la bisetería. Así es que, vamos a empezar. Bueno chicas, os comenté por Instagram, como os comenté en el vídeo anterior de Cositas de Aliexpress, que si os apetecía que os enseñara cómo había organizado toda la bisetería, porque la verdad es que me han ido llegando muchas cositas, tenía unas cosas aquí, otras allá, pero un poco desastre. Entonces al final, en esta cómoda de aquí, ya que quité todo el maquillaje, me aproveché para guardar las cositas de bisutería. Tenemos collares, tenemos anillos, tenemos pulseras, bueno, un poco de todo. Entonces, ahora lo tengo todo ahí más o menos, quiero seguir organizando más cosas, me falta por llegar la cajita del exprés que os comenté para poner los collares finitos, pero bueno, vais a ver cómo lo tengo todo más o menos. Hoy me he puesto este collar dorado, este es de esfera, luego llevo estos pendientes, que van a extraer varios, que les podéis cambiar el acople, y vais a ver que tengo ahí el otro, porque solamente me he puesto uno, siempre me suelo poner uno, que sé que se ve. Y bueno, esta pulsera también, por ejemplo, es de Silvia y Jeurli, pero bueno, cositas así que yo suelo llevar y tal, lo tengo todo ordenado y ahora es como que siento que teniéndolo todo junto, es cuando lo puedo disfrutar. Antes era, tengo una cosa aquí, otra allá, no encontraba nada, nunca llevaba nada, y ahora que lo tengo todo ahí, es como que me apetece utilizarlo, vestirme o cambiarme aquí, maquillarme aquí... Y nada, os voy a enseñar un poquito cómo ha quedado esta habitación, aunque está un poco desastre, no me juzguéis. Y cómo tengo toda la visitería colocada. Bueno, chicas, este es el look que yo llevo hoy, que son estos pantalones, son de extraer varios, pero ya tienen tiempo. Este tope está de esfera. Y las sandalias son de H&M, las suelen sacar todos los años muy similares. Yo todos los años me compro unas de estas, sino en negro, en blanco, en marrón, porque es que me gustan mucho y creo que visten muy bien. Y son bastante cómodos porque el tacón es como muy pequeño. Bueno, por aquí tenemos el aro de luz, la camita con el marco, que todavía tengo que ponerle el fijador al puzzle y enmarcarlo. La cómoda por aquí. El superarmario que hay que pintar, que esta semana creo que ya lo pintaremos por fin. Y el tocador, que como veis me puse el expositor de Primark, este de aquí, con estas paletitas, que son las que más me gustan. Luego tengo esto de aquí, que lo tengo muchísimos años, que es de Aliexpress también. Cositas de maquillaje que os quiero enseñar, mis cajoncitos son cositas nuevas de maquillaje que quiero probar. Bueno, mis labiales de alta gama. Delineadores, brochas usadas. Y este espejito de aquí que tiene luz, que también me gusta mucho, me lo enviaron desde Amazon y lo utilizo para maquillarme siempre. Bueno, este es el labial que llevo. Y bueno, por aquí una cestita de Primark. Y vamos a la bisutería, que la tengo en esta cómoda de aquí. Esta la compramos hace un montón de años, cuando nos fuimos a vivir juntos. Y bueno, lo que tengo aquí arriba es esta cestita de tela de Ikea. Y aquí me he puesto pues mini tallas de perfumes. Bueno, tengo esta de aquí, pero son todo como mini tallas. Luego tengo este marquito de la Lala, que me enviaron desde la web. Esta velita que es de Ikea. Y luego tengo esto aquí colocado, que vais a saber por qué hay una pelcha ahí en breve. Es para que se aguante la percha, no es para otras cosas. Si no, lo tendría con cositas ya, porque me parece súper bonita esta bandeja. Esta es de Primark. Bueno, lo que tengo aquí colgado es esta percha, que también es de Primark. Y aquí me he puesto pues todos mis collares finitos. Esto es lo que estoy esperando que me llegue de Aliexpress, para guardarlos en las bandejas esas de Antelina, en vez de tenerlos aquí. Porque es que la percha la tengo que tener ahí, si la polla aquí se cae, y tiene que estar como cogida. Entonces esto no pesa, pero claro, no me gusta como está. Había pensado en comprar algo que sé pegar aquí, pero tampoco quiero pegarle nada al mueble ni a la pared. Así es que prefiero que esté guardadito dentro del cajón y ya está. Y bueno, por aquí tengo pues collares personalizados. Estos son de Silvia Ix Yewerly. Este es de Beska, que lo saqué hace un montón de años y luego lo encontré en una bolsa. Y lo he vuelto a utilizar y me gusta mucho, es bastante largo. Este es el árbol de la vida, que me lo regaló Miss Begra. Este es un pack, que a veces cuando me lo pongo me veo como demasiado cargada. No se cae con él. Al final igual lo sacaré de la colección. Esto de aquí es una crucecita. Esto es un pack de dos también, doraditos. Esto es como la cadena más gordita. Luego este es de Esfera, que vienen todos estos... No sé si lo veréis, pero son como plateado y dorado al mismo tiempo. Este de aquí personalizado que pone Alicia es de Silvia Ix Yewerly. Y este que pone Noah también. Y por último aquí tengo así de estos finitos, que no sé dónde son. Este creo que me lo dio mi hermana, pero el otro no tiene nada y es el típico para ponerle tus cositas. Bueno, voy a pasar ya al cajón. Y aquí es donde tengo toda la visitería, todo lo que no es así de valor, lo tengo aquí guardado. Al fondo me he puesto estos estuches, que son para viajar, para llevarte joyitas. Este es de Pandora y este venía en un joyero que tengo en la habitación. Luego por aquí hay bolsitas también para llevar joyitas de viaje, lo que sea, o en el bolso. Y luego las bandejitas de AliExpress, que son estas tres. Luego tengo por aquí tapas de cajitas de Look Fantastic, pero esta no entra. Por eso quiero otra cajita de las otras, porque al final esto siempre lo tengo así. O sea, lo voy moviendo de aquí para allá. Bueno, ya que estoy con estas cajitas, empiezo por aquí. La mayoría de todos estos collares son de esfera. En esfera normalmente en rebajas los dejan como por 3-4 euros. Entonces yo me acuerdo que cargaba siempre con un montón. Este de aquí es de Extraivarius de hace unas temporadas. Este es de esfera. Este de aquí bajo es de Extraivarius también. Este otro es de esfera. Suelo utilizarlos más en verano. Este doradito la verdad es que me lo pongo muchísimo. O sea, este lo gasto para diario mogollón. Luego aquí tengo estos otros tres, que los tres son de esfera. Y lo mismo, lo suelo utilizar más en verano porque son así como más coloridos, o más... No sé, como que te pones un top, le añades un collar y queda muy bonito. Y luego estos, que son como más diferentes, más especiales, este me lo compré para una noche vieja. Los tenía colgados, al igual que los otros, pero se descolgaban. Este se me rompió de tenerlo colgado. Entonces, por eso los tengo así como tumbados en las cajitas. Este otro de piedra, este es súper bonito, me lo visteis en un vídeo hace poco. Lo compré para mi proyecto de final de curso, del superior, de asesoría de imagen. Me encanta porque utilicé un vestido del mismo color que los pétalos y quedó súper bonito. Y son desfeados, a los tres. Y este otro también, antes me lo ponía un montón para ir a la oficina. Bueno, siguiendo por aquí, lo que tengo aquí son las corderas del reloj que ya os enseñé en el vídeo anterior. Bueno, en esta cajita de madera lo que tengo son bolseritas. Este es el pack de que os enseñé de Aliexpress, pero luego tengo un montón de este estilo que son para, pues no sé, los utilizo como más para verano. Esta por ejemplo me la regaló mi novio hace muchos años. Esta creo que me la trajeron mis suegros de Turquía. Luego esta la tengo, igual la tengo 11 años, pero la llevaba puesta, luego me la guardé y aquí se quedó. O sea, no me la he vuelto a poner porque esas son las que se cortan para quitar, pero me estaba grande así que igual me la pongo este verano en el tobillo o algo así. Pues eso, pulseritas así más para verano. Luego tengo este platito que es de Farajón. Me compré un par porque costaban 10 centimos las rebajas y aquí tengo la pulserita de Pandora con todas las piedrecitas, mi esclava. Esto es lo único que digamos que le tengo más aprecio porque todo el resto es como bisutería barata, pero esto tiene más, como más valor, aunque bueno, las pulseritas de mi novio les tengo muchísimo cariño. Y luego ya pasando por las bandecitas de Aliexpress, voy a quitar esta, en la primera lo que he puesto son estos pendientos grandotes. Estos los saqué de la colección, pero los tengo de aquí para allá al final y he dicho bueno, los dejo aquí y si alguien los quiere ya pues se los daré. Lo tengo este por aquí porque perdí la pareja y es una bolita dorada que no me suelo poner. Ese es el arito que suelo llevar, estos de Aliexpress, uy, de Estradivarius que le puedes ir cambiando el colgante. Todo esto son colganditos diferentes para ir poniéndole al pendiente. Yo hoy, por ejemplo, llevo este corazón. Luego por aquí tengo pulseras, tengo estas aquí que son como la que llevo hoy puesta y las que son en dorado. Tengo base de Estradivarius, algunas son de Silvia X. Jewelry que es esta de aquí o de Jessy May también. Luego por aquí pasamos ya a plata, o sea, lo he dividido un poco en dorado y plateado. Lo que más tengo es plateado porque es lo que más me gusta. Tengo esta pulserita de aquí que me regaló mi hermana que también me la suelo poner bastante. Este collar que os enseñé hace muy poquito en el vídeo de recibidos que es el que abres. Ese me lo han personalizado que lleva una foto mía con la fecha de aniversario con mi novio. Me parece súper bonito. Luego por aquí pulseritas así plateaditas. Algunas me las han regalado y otras me las han enviado de las marcas de Jessy May y Jewelry. O sea, casi todos son marquitas de fuera. Y por último la última bandejita lo que tengo son estos pendientes que son unas cruces enormes que la verdad es que los compré un poco para ponerme solamente un pendiente. Cuando me da por ponerme solo uno me pongo solo uno y creo que queda chulo. Pero bueno, son estos cacho pendientes que la verdad es que solo me los he puesto una vez. Luego tengo este collar de aquí que me trajo mi cuñada de Turquía. Por aquí tengo anillitos emplateado y todo esto son pendientes. Me los he puesto aquí porque la verdad es que no sabía dónde colocarlos y como no tengo tanto anillo digo pues mira pongo todo esto y ya está. Luego por aquí tengo una pulserita de tos que se me partió el tos que se me partió o sea el osito está partido por la cabeza y la tengo ahí que al final le quitaré el tos y me quedaré con la pulserita tal cual y aquí tengo un collar pero está roto. Este me lo enviaron desde la marca y pone el nombre de mi novio y el mío pero está partido y bueno lo tengo ahí porque me sabe mal y vienen nuestros nombres. Y bueno chicas estas son todas las cositas que tengo o sea tampoco tengo tantas pero más o menos para que veáis cómo lo tengo organizado. Sí que es verdad que quería comprar bandejas de este estilo pero más grandes para poner estos collares porque a mí estas cajas no me gustan o sea aquí tengo unos colores muy chillones y me gustaría que fuese todo como más uniforme con estas almohadillas. Voy a ver si encuentro polares de expresa algunas y las pido para poder ordenar esto mejor o que tenga como dos cajones o algo porque por ejemplo estos casi nunca me los pongo pero estos en verano los utilizo un montón. Bueno chicas así es como tengo organizada la bisutería si tenéis más ideas de organización tips, consejos que me queráis dar dejadme en los comentarios porque yo siempre os leo y os intento responder a todas lo antes posible y nada chicas que eso es todo así es como lo tengo espero que os haya gustado que os haya dado alguna idea o os haya servido para vuestra organización también y nada chicas que nos vemos muy pronto por aquí en un próximo vídeo si os ha gustado el vídeo manitas arriba suscribiros al canal y un beso muy grande para todos chao gracias Gracias.